¡Madre! ¡Madre! ¡Gloria a Dios! ¡Qué culpa! ¡Nadie a Dios que aplaude la vida! ¡Libernación! ¡Recibe poder! ¡Recibe coraje espiritual! ¡Recibe autoridad! ¡Aúsa! ¡Libernación! 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 ¡Horos son copos! ¡Cuidado, baby! ¡En la huércita! ¡Libernación! Todo tipo de mi arma ahora Todo tipo de mi arma en el nombre de Jesús Sobrepeso Rebájate ahora Sobrepeso En el nombre de Jesús Rebájate Te queda la ropa más suelta ahora mismo Ay Dios mío, el tiempo de los milagros Atienda a las que quieren rebajar de peso Esclare su milagro en el nombre de Jesús Sobrepeso, baja 40 libros para alguien, atienda 50 libros para alguien en el nombre de Jesús Proceso de milagro A partir de ahora empezar un proceso de perder peso Y rebajar La columna del terminal Artritis Reprenio en el nombre de Jesús Atienda, cáncer Te reprenio en el nombre de Jesús Problema en la cintura Recibe salud Espalda Coluna vertebral Sanidad en el nombre de Jesús Que unción Aprovecha la unción Tiene los ojos Y ayúdenme Que tomo el espacio final La alma del corazón Recibe salud La presión se alineja Que bloquea Por mí otro que unción Nombre de mis subetnias Humores Quiste Mi broma Los oídos Recibe salir a los tínganos La nariz Los ojos La vista clara Artificia que te va a muerlas Y dientes que entran a Jesús Depresión Cuidado Tormento Deja a tormentar ya Guau Pero que lucha Todo tormento Se va Ay Ay Cuál Caranja Con la alcantita Tranquila Vas a dormir tranquila De noche Recibe Liberación Marisa Que me vaya con calma Marisa Que me vaya con calma Marisa Recibe la liberación Vas a dormir tranquila Quien a nadie Quien a nadie Quien a nadie Ministro paz En el nombre de Jesús Para los actos mentales Los actos mentales Toda la depresión La reprendo En el nombre de Jesús Distinto de la gente La reprendo En el nombre de Jesús Cuidado hermanos Que estén reprendiendo Odio Y rebeldía Antigadas Las líderes Que estén reprendiendo Odio Y una rebeldía En nadie En el nombre de Jesús Odio Rebendía Y colar Y rabia Porque tiene rabia También El esclavo libre En el nombre de Jesús Abolescente No era libre Como encima Eres libre A partir de hoy Yo cambio tu vida Rabia Te arreglo Odio Con la mano En el nombre Que te arreglo Todo el amor Y un hombre Y un hombre Sonido Que el hombre En el nombre de Jesús Que el hombre Segue a la paz Que el hombre Segue a la paz ¿Cuánto tiempo no quedan aquí?